¡Ay! ¿Qué? ¿Eh? ¡Nenita! ¿Qué te pasa? ¡Inesita! ¡Nena! ¡Nena! Vamos, no hay tiempo que perder. Voy a avisar a la vecina. ¿No? No. He tropezado con eso. No me fío. Son tres las veces que hemos llegado tarde al sanatorio, Inés. Y las tres veces de noche. ¿Por qué no nos vamos al sanatorio? Ni hablar. No quiero hacer el ridículo como a otras mujeres que se van al hospital seis días antes. Yo ya tengo ocho. Pero tanto entrenamiento no sirve de nada, porque los últimos los sueltas donde puedes. Tranquilízate. Esta noche no será. Es una corazonada. Que lo mismo pasó las otras veces. Bueno, tú ando que quieras. Yo me voy a acostar. Este nace como nacían los niños antiguamente, en casa y ayudado por la portera. Gracias. 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 Gracias.